Bueno amigos de LA Sports Today, estamos aquí una vez más en vivo y en directo en la presentación de los jugadores de el Orange County Soccer Club y en esta ocasión me cuento con Abraham Romero, este joven cancerbero, este joven portero, con mucha experiencia, con mucha carrera y con sobre todo buena estatura, eres alto, eres alto Romero, eres alto y eres muy joven, ¿cuántos años tienes? Tengo 23 años, 23 años, oye 23 años pero con una gran experiencia, has jugado con Pachuca, has representado a la selección mexicana, has estado con el Galaxy 2 y hoy en esta nueva faceta y en esta nueva oportunidad y en este nuevo reto con el Orange County Soccer Club. Sí, pues ya llevo años jugando, empecé a los 16 años, me fui a Pachuca, primero jugué el Mundial de la Sub-17, firmé con los Tuzos, estuve ahí 4 años, me regresé a Galaxy, estuve ahí 2 años, lamentablemente el primer año me operaron, tuve un problema, jugué el segundo torneo, acabé bien, después me firmó Orange County. Llegar a Orange County representa para ti nuevos retos, me imagino que tienes en mente cosas grandes para tu futuro, cuéntanos de las expectativas que tienes en esta tu nueva temporada con este gran club de aquí del Condado de Orange. Bueno, este año lo que tengo pensado es dar lo mejor de mi día a día y ojalá el trabajo y el esfuerzo que demuestran en los entrenamientos se traslade a la cancha y sea suficiente para que el director táctico me dé oportunidades de jugar. Y obviamente la ayuda, todos queremos llegar a jugar al máximo nivel, jugar en la MLS, en la Liga MX, hasta posiblemente en Europa. Entonces esas son las expectativas que tengo personalmente, pero todo empieza el día a día. Bueno, hay tres porteros, te vas a pelear la titularidad, seguramente el entrenador de porteros tendrá un buen dolor de cabeza, se tendrá que quemar el coco, como decimos, para ver por quién decide en el titular. ¿Durante la temporada has alternado? La verdad no sé, es mi primer torneo aquí. ¿Durante la pretemporada, quise decir? Durante la pretemporada sí, nos alternamos, pero le quiero hacer la vida lo más difícil posible al entrenador, al cuerpo técnico, que tengan que tener una decisión difícil cada fin de semana, si van a jugar a Patrick, si van a jugar a Daniel, si me van a jugar a mí, que es muy buena competencia, los tres nos apoyamos y nos mantenemos muy profesional, la verdad, los tres. Sí, el plantel se ha renovado y más del 40% de la nómina es nueva, pero tú tienes aún defensa que seguramente, con el que platicas y comentas, no, me refiero a Michael Orozco, un compañero con el que hablas español, con el que puedes convivir, como convivimos los latinos, con el que te puedes llamar de, ¿qué onda güey? ¿Qué onda cabrón? ¿Qué te dice Michael Orozco dándote la bienvenida aquí a este club? ¿Qué te aconseja? Bueno, más que consejos, nos llevamos bien como amigos, muy buena gente, me ha apoyado bastante desde que llegué, me ha hecho la bienvenida al equipo, muy, muy fácil el traslado de ir de la LA Galaxy a OC, ha sido fenomenal, y obviamente tiene muchos más años que yo, tiene mucha más experiencia que yo, no solo de fútbol, pero de vida, y me da consejos, no solo de mi carrera profesional, pero de mi vida personal, que, obviamente, que empiece a ahorrar, que empiece a comprar propiedades, cosas de ese tipo, que no gaste mi dinero y mi tiempo, pensando en cosas que no valen la pena. Sí, sí. Oye, pues, te deseamos lo mejor desde nuestra plataforma en LA Esports Today, aquí con nosotros, te vamos a dar un seguimiento, porque vemos que el equipo tiene solamente dos latinos, solamente dos latinos. Bueno, tres, con el tercer portero. Sí, tres, exactamente, tres latinos, pero, pues, vamos a hablar seguramente de ti, de esas grandes atajadas, de esas grandes salidas, y por qué no decirlo, de esa coronación y de ese título, que seguramente tú, a título personal, lo estarás buscando. Primero Dios, primero Dios, se puedan hablar de mis atajadas en el futuro, pero por ahorita, a seguir trabajando, nada más. Bueno, pues, muchas gracias, te agradecemos, Romero, un joven portero, con solamente 23 años, ¿Soltero? Ya lo estoy comprometiendo con otras cosas, pero bueno, esto ha sido todo desde el Orange County Soccer Club, el estadio de Grey Balloon Soccer Park, y muchas gracias, te agradecemos, amigos de LA Esports Today, viene nada más la estatura, vamos a estar pendientes de lo que hace este joven cancerbero. Muchas gracias, y los invitamos a que sigan con nuestras coberturas.